Nada, la verdad que llevamos muchos años, somos pioneros en este viernes de dolores dentro de la zona y de los colegios de Sevilla, porque llevamos muchos años trabajando sobre la procesión de nuestro colegio, del Colegio Buen Pastor, y sinceramente se hace con muchísima ilusión, como podéis observar los niños vienen bien ataviados con sus prendas de Semana Santa, Nazareno, Monaguillo, Guardia Civil, Mantilla, y ya este año hemos incorporado por último un paso grande, que es el paso de la Cruz de Mayo, que lo llevan los niños de bachillerato, los alumnos de bachillerato, y es como el colofón a todo este proceso que hemos ido llevando a cabo de todos los años. Se prepara todo aquí en el colegio, es verdad que lo realizan un grupo de madres y ayudados por profesoras, incluso por los alumnos, y se pegan aquí casi a jornada completa, se podría decir, durante dos semanas casi, y preparan las flores, preparan la decoración de los pasos, también preparan el atuendo de toda la cofradía, de todos los alumnos y lo preparan ellas todos. Efectivamente, para nosotros, para nuestro colegio, el Buen Pastor es muy importante lo que es la tradición y lo que es la ciudad donde se encuentra nuestro colegio, y creemos que actos como este ayudan a que no se pierda la tradición de la Semana Santa, que evidentemente no se va a perder nunca, pero que los niños lo conozcan y aunque en sus familias nos guste mucho la Semana Santa, o por lo menos que lo vivan desde aquí, y que ellos se sientan orgullosos de participar y de ser parte de la cofradía del Buen Pastor.